Música 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 Esas noches son muy fridas y me encanta mi mazo nieve Quiero comer a mi tristeza, mi dolor y mi sabedad Música Me arrepiento de bañarme y lamento a ella llorando Yo también pagué con creces, he aprendido la lucha Música Música Si no llegas a mi, te quedes arriba de ver el amor Si no vuelves a mi, un hombre muerto en ver a todos Si no llegas, si no llegas a mi, si no vuelves a mi Un paraíso que era solo para ti, para ti, 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 ti Música Música Si no llegas a mi, si no llegas a mi, si no llegas a mi No me digas que no quiero dar, como en lo que no te sé Porque en mi, 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 mi No llegas a mi, si no llegas a mi, si no llegas a mi Y no te sé que no fuera, pa' ti, mi corazón No llegas a mi, 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 mi No quiero que yo ni me lo autista Solo quiero que yo ¡g�도 avotea! No quiero que yo ni me lo maté No quiero que yo ni me lo sip No quiero que yo ni me lo cab stirring Recuerda que yo creyo que yo ni. No quiero que yo. Si volvieras a mi, alejando solo a mi alíame Y le estoy dejando un minasero aquí Si volvieras a mi, que me gustan, que me gustan y tu vayas a mi Si lo quieres, si lo quieres a mí, si tú eres a mí, tú eres tú para ti, tú para ti, 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 ti.